bienvenidos mi gente otra entrega más de mi canal de youtube lo que hay tv acuérdense suscribirse activar la campanita y que no se lo olvides a su comentario ahí debajo en la caja de comentarios bendiciones bueno mi gente el movimiento urbano sigue prendido por las cuatro esquinas en el día de hoy le voy a estar hablando sobre dillon baby el compañero roche rd y varios temas más mi gente pero comenzar con roche rd el cual en el día de hoy o anoche hoy mismo en la madrugada hice una publicación de su nuevo tema que viene ahí en camino se llama carcelero recordar de que el compañero es sumamente fanático de el cirujano nocturno y el cirujano hace aproximadamente 7 8 9 años lanzó un tema que se llama así carcelero pero es un rap junto a el foto el carcelero que es un rap pero el carcelero del compañero es un dembow hablando de carcelero mi gente quiero que todos me apoyen ese nuevo talento que está ahí debajo en la caja de comentarios bello mercader que lo está haciendo de depresión vayan y escuchen su tema para que ustedes vean mi gente el compañero vamos a ver un poquito del tema carcelero del compañero mírenlo ahí mírenlo ahí carcelero que están presos que pronto vienen para afuera los llamos de la avenida y les digo que no hay nada nuevo carcelero que están presos que pronto vienen para afuera los llamos de la avenida y les digo que no hay nada nuevo carcelero 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 que juidero carcelero que juidero que vive en una rutina lo contrario la goleta lo divide una cortina carcelero que juidero que carcelero que juidero ya ustedes saben mi gente ahí Rochi lo está cantando en realidad no puedo poner el tema aquí del ritmo porque ustedes saben que cuando eso salga me pueden mandar a copyright pero en realidad el compañero demostrando su versatilidad queremos rap compañero, queremos rap un álbum de rap porque ya no tiene todo el mundo saturado con el dembow, el dembow que por cierto el mayor clásico lanzó uno ahora mismo con Ángel Dior chamaquito que está metido feo J1 y no me va a caer trujería soy gemelo, gemelo durísimo, socorro duro, duro, duro ese chamaquito J1, mi gente otro tema es sobre Sekibicini el cual dejó este mensaje aquí donde dice aprieten ese lápiz, es tan flojo ya no cabe una moli más en un dembow que la Coca-Cola que la 42, ya por favor porque todo el mundo dice vamos a traer una moli que con la Coca-Cola toda esa vaina pero Sekibicini no habla así porque tú también eres un enganchado hay que decirte la verdad tú estás enganchado demasiado con el dembow el cual, ¿por qué tú estás diciendo eso ahí? porque va a lanzar una canción que no habla de eso yo no entiendo ¿y qué es Sekibicini? ten valor ten valor que tú eres duro pero eres un enganchado mi gente en otro tema ahí vi el lápiz consciente que dejó esto donde el lápiz dice te recuerdo que la gente famosa no comenta para apoyarte comentan para que tu gente los descubra a ellos por tener su verificación así que nunca creas dice aquí desmotivación con el lápiz oye desmotivaciones con el lápiz pero el alfa le dejó este mensaje que todo el mundo lo cogió para el lápiz donde dice cuando ustedes entiendan que yo nací para ser el mejor de todos los tiempos en RD van a saber en la posición que están y para dónde van ya ustedes saben ah una pregunta que es una pregunta inquietante que yo siempre he tenido para ti ¿quién es mejor actualmente? o en todos los tiempos lápiz consciente el alfa el jefe vamos a resaltar un poco de logro a pesar de que el alfa el jefe ha sido el único dembocero o el único dominicano que ha llevado el dembow a alto nivel mundialmente ya sea internacionalmente también pero lápiz consciente fue uno de los propulsores uno de los primeros en llegar al Grammy uno de los primeros a llegar a casi todos los premios internacionales dominicano un dominicano llegando a esos premios pero actualmente yo quiero que ustedes comenten ahí ¿cuál es mejor actualmente? a tu entender en tu posición quién tú crees que sea el mejor actualmente comentalo ahí yo tengo mi opinión pero comentenlo ustedes ahí debajo mi gente en otro tema es sobre el compañero miren como que el compañero llega a los paris miren ahí el compañero llegando a los paris con blindado con carros exóticos y petas exóticas Lamborghini Ferrari que anda con Miller Records el patrón de Villaduarte mucha gente han comentado porque el compañero es una lavadora está lavando hay que tener valor la tapaceta la realidad que el compañero es rico en dólares millonarios con la música urbana tengan valor y no a sus fanáticos sino a lo contrario porque hay mucho contrario que le comentan a Rochi muchos fanáticos frustrados de otros artistas que no ven el progreso de su artista sin embargo ven el de Rochi que lo está haciendo a pulmón y aún así no quieren aceptar la realidad de que el compañero es un solo y a pesar de que sea un solo la está haciendo a nivel Dios otra cosa también he visto mucha gente comunicadores y todo eso diciendo de que no porque lo han dejado solo a Rochi en su concierto pero háganlo ustedes por lo menos llenen belleza arte que ninguno lo van a llenar y entonces hay que darle tiempo porque eso no tiene ni un mes vamos a esperar que el compañero anuncie a su soldado faltan cuatro meses todavía y yo sé que eso antes de agosto se va a llenar lo que pasa es que la gente está esperando su último momento cuando Rochi anuncie invitado y él no lo va a hacer puede que regale dos o tres taquillas a sus fanáticos fieles porque hay fanáticos que no tienen en realidad para comprar su taquilla pero él la va a regalar y cuál es la demagogia que tienen estos artistas y fanáticos comunicadores también algunos yo no entiendo en realidad tengan valor que Rochi la hizo también igual que ustedes y la sigue haciendo no se detiene el compañero mientras otro tema es sobre Santiago Matías el cual le dejó un mensaje una entrevista a a Anuel y le hice una entrevista se enganchó el compadre compadre se enganchó el cual Anuel dijo que que todavía trae a Karol G todavía le trae y que la canción le ha dedicado dos canciones a Karol G lamentablemente ya ustedes pueden saber entonces quiere decir que Anuel estaba con Yailin en despecho era porque todavía quería a Karol G como la vuelta explíquenme eso yo creo que no era por amor porque si tuvo una hija con la colombiana o la venezolana no recuerdo de qué país es creo que colombiana si tuvo una hija con ella que él dice que nada más tuvo dos noches con ella imagínate con Yailin la tuvo por despecho creo yo no sé Katala ella no tiene nada que ver con esto pero comenten ustedes ahí Anuel ustedes creen que amó a Yailin como él decía en las redes que la ama que la amaba que todo eso no creo pero ya ustedes saben mi gente lamentablemente es sobre este individuo lacrita una lacrita el cual es Dillon Baby me comenzó a seguir de que escartearme o es que lo que yo hablo de él a mí no me importa Dillon Baby que tú me sigas otra cosa no te pongas creativo conmigo porque se te puede dar tu cachazo yo me río porque yo me río porque él te va a poner de 30 mientras todo lo que dicen en la canción es algo mucho altita no es real está bien él un tigre estaba preso porque usted está detenido usted es más tigre que otro mentira no se lleve de eso mi hermano Dillon Baby usted lo que está poniendo saco de huevo y te voy a decir algo batido de lechosa te voy a decir algo cuando tú caigas tú no vas a ver a nadie ninguno de tus fanáticos de que mi mejor Dillon Baby el Dillon Baby mentira miren ahí ese video mirenlo ahí como a ese individuo le falta respeto a un seguridad mirenlo ahí pero más malo el seguridad que no le explota un pie más malo el seguridad pónganse los pantalones mirenlo ahí pero esa falta de respeto mi hermano así un seguridad pues yo te voy a río porque yo no sé porque hay gente que inventan con otras inventan conmigo inventan conmigo Dillon Baby para que maquillaje ajo inventa para que tú veas por donde se le mete el agua al coco yo no lo estoy amenazando ni nada pero mi hermano a usted no le puede faltar respeto pues yo yo nada más me imagino que sea de que un familiar mía que a usted le esté faltando el respeto así de que un pai el pai mi hijo y que la mãe mía mi hermano y yo sé que hay mucha gente que lo van a defender pónganse en el lugar del guachimán de que si él tiene hijo y el hijo mayor por ejemplo un hijo ya que sea mayor de edad que vea esa falta de respeto hacia su padre que va a decir mi hermano usted se está involucrando feamente ahí él iba para Anderrochi iba para la casa de Rochi para la alcaldía a terminar unos temas que él tiene junto a Rochi un álbum un EP como cinco canciones y yo no entiendo pero Rochi ten cuidado con ese muchacho porque puede comerte un error y te pueden vincular a ti con eso ese muchacho está perdido en la sustancia miren ahí el comentario que le dejó una fanática y él dijo que hace rato dice hazle hechicería a Yaeli para que grave contigo y se enamore de ti y él dice hace rato eso ya lo estoy haciendo mi hermano pónganse pónganse los pantalones que usted tiene la atención del público no desperdicie su talento porque en realidad es talentoso él no se puede taparse con un dedo pero se está dejando dañar lamentablemente pero más mal el fanático que apoya esa sinvengüenzada de ese artista Dylan Baby lamentablemente pero esperemos y él encuentre uno que uno como yo que ande aburrido en la calle en un momento y le salte con una payasada así para que tú veas que vamos a salir por Roberto Cabaja por Cabaja de Nuria Piera va a hacer una investigación a fondo por eso que yo lo que va a hacer ese muchacho se inventó conmigo para que esté claro envíenle este video por lo que ustedes quieran yo lo único que digo es ojalá y ese muchacho no se pase con una gente como yo así que anda aburrido en la calle pues nada mi gente y ustedes saben hasta que yo ve este contenido espero que te suscribas activa la campanita y que no se te olvide de dejar tu comentario debajo de la caja de comentarios bendiciones suscríbete suscríbete